¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto Banda es Michael's. Amigos, el día de hoy les traigo un video muy interesante para todos ustedes. Hace poco hablamos de la marca Dynamo, amigos, y de una moto que definitivamente te recomiendo hacerlo o pensarlo dos veces antes de armártela. Pero el día de hoy, ¿qué te parece si analizamos la página y vemos exactamente qué es lo que pasa con las motos Dynamo? ¿Buenas o malas opciones? Vamos a descubrirlo. ¿Qué tal amigos? Siempre o en algún tiempo fue una marca muy importante dentro del segmento de motos mexicanas. Pero, déjale sorbo esto, actualmente por tratar de meterse a la competencia con motos, ha presentado, no sé, algún tema con sus motos que nomás no alcanzan el grado que ya la competencia trae. Vamos a ver rápido su página. De hecho, cuando tú te metes a su página puedes ver que es una página muy equis. Realmente se ve que hay poca producción. Yo entiendo amigos y tampoco nos vamos a poner a juzgar demasiado esto, pero tener una marca, traer motos no es cualquier cosa. Es una cosa muy cara y siempre se va a decir bien fácil desde nuestro punto de vista criticar una marca. Pero recordemos que somos consumidores y nosotros al final estamos pagando por un producto. Si el producto es malo, tienes todo el derecho de quejarte o de decir que algo no está bien. Entonces, entiendo el esfuerzo, pero también no puedes gastar el dinero así. Entonces, lo primero que nos topamos es con esta R4 y como pueden ver es una moto que se ve interesante, pero te puedes dar cuenta a simple vista que los materiales no son de la mejor calidad. Algo que me pareció muy interesante en su catálogo justamente, ahorita que estamos viendo algunas de sus motos, es esto, miren, motos usadas amigos. O sea, ellos tienen un catálogo, quiero suponer que ellos compran una moto y las pueden revender. Estas son las motos que estamos viendo, moto de trabajo, la Max 2, por acá tenemos otra, la Dynamo, la U5, si no me equivoco. Pero se pueden dar cuenta amigos, o sea, aquí lo que quiero es que vean exactamente la calidad de los materiales que hay amigos. O sea, no sé, son motos que me dejan mucho que pensar, son motos que tienen muy poco soporte, que en algún punto donde te queden, la marca ahí sí, aunque tú estamos diciendo, no, es que es muy difícil traer modelos y bla, bla, bla. Ellos les va a valer madre y te van a decir, es tu bronca, ya lo compraste y no tienes garantía o cualquier cosa de esas. Y es malo porque al final tú estás comprando algo que esperas que te dure mucho tiempo. Estas motos, las Sport de R1, ay no, Dios mío. Mucha, mucha cosa para lo que realmente es. Son ese tipo de cositas que no me gusta tanto de la marca. No voy a decir que todas sus motos son malas, pero realmente por mucho que yo quisiera apoyarlo, decir esto, el otro, no hay como tanto realmente. Pero bueno, vamos a pasar a ver su catálogo, que es lo importante, trabajo. En este creo que no va a tener ningún problema, prácticamente las motos de trabajo son súper compatibles. Pero eso es a lo que me refiero, o a lo que va a pasar. Este modelo, sí ofrece maleteras, ofrece esto, ofrece el otro, pero tema de mantenimiento, ¿qué onda? O sea, te caes y ¿qué va a pasar? No vas a encontrar en una refaccionaria, dame tales piezas de la moto Dynamo, no va a haber, vas a buscar Italic. Aquí la única que pudiera salvarse de las que estoy viendo es esta, la Fenix, que es prácticamente como si compraras una Italic o una Vento, porque de las otras dos vas a tener que batallarle un poquito. Y realmente tampoco son diseños tan bonitos ni colores tan interesantes. No voy a decir ni voy a comentar que es la peor moto que pudieras comprar, pero definitivamente hay opciones más por el precio. Creo que hay muchas mejores opciones. Monkey, $31,900. Esta moto ya la he visto y es una mini moto que se ve interesante, que te va a llamar la atención, que se va a ver muy chidita, sí, pero da muchos problemas. Nulas refacciones, muchos problemas, $31,900, prácticamente con eso te puedes comprar una muy buena moto 250 de Italica, esa de trabajo, sin broncas. La R4, una moto interesante, pero que hay videos ya de gente que tiene problemas con esta motocicleta, entonces también mucho cuidado con eso. Speedfire, Fire, nunca la he visto. La R1, esta sí la he visto, amigos, y realmente es una moto complicada, tanto para hacer mantenimiento como en sus refacciones, como que pocas cosas son compatibles o casi nula. Entonces, motos con este problema. La Dynamo, que es una especie como de KTM, de $46,900, nunca he visto una. Y la Super Sport 400, que hablamos de esta motocicleta, cilindrada de 400, que se escucha bastante interesante, con un precio más o menos bueno, pero que igual te puede dejar la deriva. Un excelente diseño. Esta es la mejor moto diseñada, tipo deportiva, de cualquiera de las marcas que hay, Italica, Vento, incluso compitiendo con marcas como Honda, etc. Realmente el diseño de esta moto es muy padre. Claro, está inspirado en alguna otra, pero se ve bastante bien, la verdad. Y no lo vamos a poder negar, esta moto se ve increíblemente bien. Motos clásicas, estas, vamos a ver cuáles son. Yo de esta, ninguna, ah, sí, esta, la Cafe Razer. Esta, si me gusta, la he visto, se ve bastante bonita. La Cafe Razer 250, un modelo nuevo, pero vean a qué precio, $4,900. O sea, estás comprando una moto poco cara, o cara, que de hecho sería bueno verla. A ver, vamos a verla. Es la primera vez que la veo, realmente no sabía que esta moto estaba. Ok, órale. Tenemos una doble salida de escape, no creo que sea bicilíndrica. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo se enfribe? Sí, dos pistones, cuatro válvulas, amigos. Potencia máxima, 16 caballos de fuerza. Esta moto, son de esas motos que serían interesante ver. El precio definitivamente no le va a hacer justicia, pero para nada. Pero quiero pensar que ese precio es por justamente el doble cilindro que trae. Por eso trae doble escape, doble salida en el escape. Una moto muy interesante, realmente. Interesante moto. Sería chido poderla, poderla probar. Esta moto se ve interesante. Realmente esta moto es interesante. Las demás, como una, aquí está justamente renegada. No, 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 no. La KF Razer, esta es la vieja confiable. Muy buena moto. Scooters, vámonos justamente con las motonetas. La Alien R y esto. Realmente le vas a batallar con refacciones en cualquiera de las dos. O sea, sobre todo en la Alien R por el tipo de disco que tiene. Adelante. Y en plásticos. En precio no están mal. Creo que están dentro de la competencia. No me parecen tan elevado, pero tampoco me parece una moto súper práctica. Si, ah, tengo ganas de una de esta. No sé. El color azul se ve bonito, pero piénsalo un poquito. Vamos con las doble propósito. Esta sí, creo que ninguna, eh. Scorpion 250, Scorpion... Yo ninguna, eh. De por sí no me gustan y estas menos. O sea, parece una Honda esto, pero no hay que ver, ¿verdad? Que es otro tema, eh. Cuando quieres comprar una moto y que se parece a realmente una. Que hay un modelo original, por ejemplo, en este caso, que es como la Honda. Creo que hasta quedarías mal. Creo que hay una marca y esa sí me gustaría analizarla. ¿Cómo se llama esta? Vamos a buscarla rápida, a ver si la encuentro. Hay una marca de motos, amigos, que es idéntica a las Bucati. De hecho, hay una como Monster, pero es 250. Voy a buscar esa marca y vamos a ver esto, justamente, el total plagio que he visto en mi vida. Se llama así. Esto se queda corto al lado de lo que les estoy mencionando. Ya haré un video de eso. Ya se los pondré ahí. A ver si pongo algún comentario o algo para recordar justamente eso. Y vamos con las semiautomáticas, que de estas seguramente ninguna me va a parecer buena opción. Definitivamente no va a ser la opción, amigos. ¿Qué pasa aquí, amigos? Bueno, chicos, no les puedo decir que sea la peor marca porque realmente en un tiempo fue una excelente marca, pero se está quedando un poco corto en cuestión de calidades, prestaciones y altísimos precios. Si los precios estuvieran justificados con la infraestructura que ellos están manejando, como lo está haciendo Itálica, pues no tendrías ningún problema. Pero al comprar una moto y dejarte desamparado a ver cómo lo solucionas, creo que ese es el verdadero problema que tiene la marca. Mientras no de apoyo, no se acerque con la gente, no nos permita a nosotros quitarnos como esa espina, no hay otra manera de saber sobre estas motos si no es usándolas, teniéndose en la calle, o que alguien las pruebe o alguien te diga cómo funciona, qué pasa con estas motos. Mientras no haya eso, va a ser muy complicado que esta marca pueda salir adelante. No digo que le vaya mal o que le vaya bien, simplemente creo que está un poquito rezagado y sería bueno que se acercara con algún motoblogger, algo que pudiera funcionar. Para impulsar un poquito este tema con ellos. No me parecen las mejores motos, siéndoles honesto, pero creo que por algo se siguen manteniendo justamente esta marca y en algún momento hizo cosas excelentemente bien. Sería bueno podernos quitar ese sabor de boca o que ellos se concretaran a tener dos o tres modelos insignia y dedicarles mucho tiempo a esas motocicletas. Pero, ¿qué te parece a ti si me dejas en la caja de los comentarios? De entrada, si sabes cuál es la marca de motos que te estoy diciendo, tiene un nombre, no sé cómo se llama, lo voy a buscar, ojalá de, pero si te lo sabes déjame en la caja de los comentarios. Número dos, déjame tus tres motos Dynamo, que definitivamente no recomiendes. Y déjame también tu like si te gustó el video. Yo por lo pronto me despido. Muchas gracias a todos ustedes por ver el video. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, banda. Hasta luego. Bye. Gracias.